Minuticos. La sesión de hoy de ciudades y comunidades sostenibles con tres invitados, dos de Brasil y uno de Colombia. Gracias. Gracias. Listo. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar ya, empiezo al webinar de hoy, ciudades y comunidades sostenibles. Este webinar lo hacemos en el marco de lanzamiento de nuestro Landscape Story. Y tenemos hoy a tres organizaciones muy interesantes invitadas a presentar sus proyectos en el marco del tema de ciudades y comunidades sostenibles. Dinamo, un inversionista de impacto de Brasil. Fundación Santo Domingo, una de las fundaciones más respetadas de Colombia. Y Yerdao, una empresa de Brasil. Creo que eso es lo que hace interesante el webinar de hoy. Tenemos tres organizaciones con tres perfiles distintos. Las tres muy enfocadas en conseguir impacto social en los temas de desarrollo urbano, desarrollo de vivienda y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Antes de empezar, quisiera darles unas normas de la casa. La primera es, por favor, escuchar con atención, hablar con atención, tener los micrófonos apagados si no están hablando para evitar todo el sonido ambiente. Poner el nombre de la organización y el suyo en su perfil de Zoom. Obviamente tener una participación activa, pero ser muy respetuosos de los tiempos del webinar y de las demás personas. Cualquier cosa pueden utilizar el chat para compartir ideas, hacer preguntas, para presentarse. También están muy bienvenidos. Y también los invitamos a mantener la cámara encendida. Antes de empezar, quisiera presentarles lo que somos nosotros, la Team Pacto. Nosotros somos una red creada hace un poco más de un año. Venimos también de los experimentos muy exitosos de dos redes hermanas. Una en Europa, EBPA, y otra en Asia, ABPN. Nuestro objetivo es movilizar a los proveedores de capital social para asegurar un despliegue más efectivo de recursos financieros y no financieros. Y así generar un impacto social y ambiental positivo, sostenible y a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Para nosotros, el eje y el núcleo de nuestra operación es el impacto y es ayudar a las organizaciones que hacen parte de la Team Pacto a conseguirlo, sea social y medioambiental. Y esto lo logramos a través de crear una comunidad fuerte y fraterna, desarrollar conexiones y colaboraciones, promover el conocimiento en las innovaciones sociales a través de mecanismos financieros y nuevas formas no financieras de apoyar a las organizaciones de propósito social. Y a diseminar los ejemplos más exitosos y resultados positivos de impacto social y medioambiental en la región. Bueno, digamos, en eso es que estamos hoy diseminando tres estudios de caso de proyectos muy interesantes y bastante exitosos, dos en Brasil y uno en Colombia. ¿Cuál es nuestro valor agregado? Pues obviamente, como les mencioné, nosotros priorizamos la consecución de impacto social y medioambiental. ¿Y cómo lo logramos? Primero, conectando a todo el continuo de capital, desde la filantropía tradicional, que es estar repensando sus modelos de donaciones y de apoyo y de intervenciones, hasta lo que es ya más el inversionista de impacto, que busca tanto un retorno financiero como la generación de un impacto social o medioambiental genuino. Conectamos a todos los proveedores de capital en todos los hilos, entonces trabajamos con fundaciones, trabajamos con academia, trabajamos con inversionistas de impacto, trabajamos con empresas, oficinas, oficinas de familia, servicios profesionales. La prueba de ello es hoy que tenemos, como ya les mencioné, a una empresa, tenemos también a una fundación y tenemos también a un inversionista de impacto. Nosotros tenemos una operación a nivel regional y somos 100% latinoamericanos, en estos momentos nuestra sede es Colombia y tenemos también oficinas en Brasil y en México. Y pues obviamente, como les mencioné, a través de nuestras redes hermanas, conectamos a la comunidad más grande de inversionistas sociales a nivel global, con los más de mil miembros conjuntamente que tienen nuestras redes hermanas en Asia y en Europa, y pues también con la cooperación que tenemos con nuestra red hermana en África, AVPA. Ahora sí me gustaría pues ya darle paso al tema de hoy, a lo que nos concierne. Tenemos tres casos muy interesantes, el primero es Dynamo, y estará presentando Marco Gorini, que es el cofundador de este inversionista de impacto. Ellos tienen su programa, ellos van a presentar el programa de vivienda con Blended Finance en la zona sur de Sao Paulo. Tenemos también a Fundación Santo Domingo, a Juan Diego Céspedes, quien es el director de desarrollo urbano de la fundación, quien nos va a presentar los macro proyectos de vivienda de interés social que llevan a cabo en el Caribe colombiano. Vale la pena decir que este proyecto hemos tenido la oportunidad de conocerlo hace ya dos años, cuando la Timpacto todavía era un sueño y muchos de nuestros líderes nos visitaron acá en Colombia. Tuvimos la oportunidad de que Fundación Santo Domingo nos abriera las puertas de su proyecto. Entonces, es un proyecto al que le tenemos mucha estima. Y Yerdau, también con Lab Habita Sao, tenemos a Paulo Bonet, que es el gerente de responsabilidad social corporativa de Yerdau, y es su proyecto de insumos de construcción para fomentar negocios de vivienda con alto impacto. También los tres proyectos son muy interesantes, y aunque ya conocemos el de Fundación Santo Domingo, esperamos que pronto, cuando pase la pandemia, podamos conocer los casos brillantes de Dínamo y de Yerdau. De verdad que queremos visitar cada uno de los proyectos que aparecen dentro de nuestro Landscape Story, porque son proyectos todos maravillosos, iniciativas, intervenciones. Otra cosa que me parece bastante interesante mencionar es que todos estos tres proyectos tienen algo muy bonito, y es que hay muchas alianzas intersectoriales en el centro de ellos. Entonces, es cómo se puede trabajar con una mentalidad de que diferentes sectores pueden trabajar conjuntamente, y en el caso también de Yerdau, cómo diferentes empresas pueden trabajar conjuntamente con objetivo de impacto. Dejar de lado un poco la visión de competencia y empezar a pensar más en el sentido de colaboración cuando se puede. Sin más preámbulo, pues le doy el paso a Marco Gorini de Dínamo, quien va a presentar el primer caso de hoy. Bueno, gracias, gracias Juan Luis, gracias a Latino Impacto por la invitación. Voy a tener el tiempo aquí bajo control para no pasar, y para que podamos hablar más al final. Empiezo ya compartiendo con ustedes aquí la pantalla, a ver. ¿Está? ¿La pueden ver? Claro que sí. Ok, bueno. Bueno, para contarles un poco acerca de nosotros, nosotros somos un venture builder que también hace inversiones. Estamos totalmente enfocados en startups que están en un estagio más semilla, un poco más adelantado, más growth, y con una que tengan como objetivo trabajar con cuatro ODS, ¿no? El tres de salud, el cuatro de educación, la reducción de la desigualdad y también el tema de ciudades que es el que vamos a tratar aquí ahora en ese momento. Tenemos siete años de actuación y fueron más de 70 negocios aproximadamente que pasaron con nosotros en ese periodo. Hicimos inversión en 8 de esos negocios que están en nuestro portafolio, que tiene aproximadamente ese market cap de 50 millones de dólares. Somos una empresa B también, certificada desde 2015. Eso es lo que hacemos actualmente y lo que deseamos seguir haciendo más y mejor para el futuro. El tema de vivienda, que es lo que vamos a hablar aquí, es una de esas startups que está en nuestro portafolio de inversiones y que apoyamos desde el año 2016. Quizás hay un buen tiempo que tenemos experiencia en esa alianza y qué es lo que hace vivienda. Vivienda hoy, a medida que su modelo de negocio se desarrolla, se ha convertido cada vez más en una plataforma sistémica de soluciones integradas para el tema de reformas en comunidades vulnerables. Entonces, vivienda hoy ofrece en su plataforma cómo hacer una buena obra, una buena reforma, cómo hacer un buen financiamiento, cómo comprar materiales a precios más interesantes, cómo hacer la gestión del tema de la reforma de una forma que haya mucha eficiencia en la entrega, en la capacidad de los operadores locales. Y es muy interesante porque ha creado un mercado que no existía aquí en Brasil de forma estructurada. Hay mucho por hacer, seguramente, pero como pueden ver ustedes, son 40 millones de personas que viven en esa situación. Así que tenemos una necesidad y una oportunidad muy interesante desde esa perspectiva. Bueno, cuál era el problema que teníamos en el año 2017 aproximadamente, ¿no? Vivienda crecía en su trayectoria y tenía un problema muy grande de financiamiento, ¿no? Porque sus clientes no podían pagar la reforma entera en un mes, dos meses, tres meses. Hacía falta un plazo muy largo de 20 meses, 25 meses, 30 meses. Pero la reforma tenía que ser hecha en una semana, 10 días, 15 días. Ese es un problema increíble porque cuanto más rápido crecía, más grande era el reto financiero, ¿no? Entonces ponía en riesgo el futuro del modelo. Por otro lado, bueno, como saben ustedes, los bancos tradicionales no eran una opción para buscar ese financiamiento de forma más adecuada. ¿Por qué? Porque el público final es un público vulnerable, tiene mucha dificultad de acceso a crédito, es un crédito corto, caro. Y nosotros entonces empezamos a pensar con ellos la posibilidad de hacer una operación en el mercado de capital aquí en Brasil, ¿no? Y seguramente sabíamos que, bueno, esa operación también tenía que tener un componente de ecualización de riesgo interesante porque si no, nosotros estaríamos pendientes solamente de inversionistas sociales o de filantropía, ¿no? Era eso lo que queríamos, porque queríamos traer un componente que se analizara el campo, la posibilidad de replicar, de escalar y por eso el tema Blended aparece en ese momento. Entonces trabajamos en 2015, 2017 para 2018, hicimos una operación como la que pueden ver aquí en la pantalla, fue un título, una de venture a mercado que fue estructurada en dos series, ¿no? Una senior, es una oferta que aquí en Brasil se llama 476, que llevó 60% de la de venture y una mezanina que fue una oferta privada al 40% del valor total. Pero lo interesante de esta operación es que tú puedes ver a la izquierda que tenemos un private bank y tenemos inversionistas sociales con la misma estructura, ¿no? El mismo interés, misma gracia, mismo plazo. ¿Y por qué eso fue posible? Bueno, porque los inversionistas sociales tenían como una percepción de valor, la cuestión de apalancar el impacto con el mismo capital que estarían poniendo en la operación. El tema de la replicación también fue algo muy interesante que nos apareció como un tema de por qué voy a entrar en esa operación. Un tema de posicionar el portafolio de inversión más también con negocios y no solamente con filantropía. Entonces, un tema de branding también interesante y la posibilidad de construir evidencias y una tecnología financiera que pudiera ser diseminada y replicada en Brasil. Esos fueron los principales puntos que llamaron la atención de los inversionistas que entraron en la oferta privada. Y cuando llegamos al Itaú Private Bank para la oferta CDM 476, lo que los llamó y lo que fue el punto principal seguramente fue la percepción de riesgo. Porque ese first loss de mezanino les traía un poco más de percepción de valor, de impacto y riesgo ecualizado. Entonces, eso fue un punto central. El otro punto muy interesante fue que con eso también pudimos bajar el costo promedio del interés. Eso fue algo que como los mezaninos aceptaron entrar a la misma tasa y no a una tasa más alta de interés, el costo promedio de interés quedó interesante. También le gustaba la idea de diversificación de portafolio para hacer una inversión de impacto y con eso fortalecer también un posicionamiento de branding. Esos fueron los elementos centrales en las negociaciones que nos llevaron a tener éxito en esa oferta. Que en 2018, en junio o julio, me parece que en julio, fue reconocida ahí por ONU Habitat con esa premiación de una de las mejores prácticas, principalmente por ser de 100% capital privado y no involucrar el capital público. Y el tema central que siempre tuvimos como elemento decisor es esa pregunta que tenemos arriba. ¿Qué es lo mejor para la familia? O sea, ¿cuáles son las condiciones de esa operación para que la familia pueda cesar ese financiamiento de una forma al plazo adecuado, a un costo adecuado? Entonces, eso siempre fue el punto central. Y bueno, aquí les traigo un poco más técnicamente qué fue lo que hicimos, ¿no? Si tenemos a la izquierda un gráfico que muestra el retorno y el riesgo, el tema de Blended está ahí bueno. ¿Cómo podemos hacer que la percepción de riesgo esté más alineada con el retorno que el mercado espera y el riesgo que el mercado espera más mainstream? Y para hacer eso, ¿por qué las cuotas subordinadas o las cuotas mezaninos hacen con que nosotros podamos salir del punto A para el punto B? Y al hacer eso, lo que hicimos fue a la derecha, cuando ven el gráfico de capital catalítico y el impacto posible generado en ese instrumento, hicimos un movimiento de A para B que salta con los mismos dos millones de reales que haríamos 400 reformas si fuera filantrópico puramente. Podemos hacer, por obtener 10 años, 5 años de gracia, traer más capital tradicional, comercial, 8000 reformas. O sea, aquí se genera una posibilidad de una palanca de 20 veces el impacto por cada real catalítico que fue direccionado a ese instrumento, ¿no? Y más que eso, ese capital, todo funcionó bien, va a regresar. O sea, podemos tener varios momentos y varias series de inversiones futuras porque todo funcionó como esperamos. Estamos ahí en el tercer para el cuarto año de funcionamiento de la estructura. Son más de 2000 reformas hechas hasta el momento. Entonces, estamos felices con el resultado y más todavía ahora en el momento que Vivenda, como una plataforma, amplía y amplifica en Brasil, en varias regiones de Brasil. Después que empezó en San Pablo, ahora está en más de 10 regiones de Brasil pudiendo replicar ese mismo, ese mismo mecanismo. Entonces, creemos que ahora vamos a tener una, una, vamos a apalancar bastante la operación ahora 2021, 2022 y bueno, de ahí adelante. Y qué es lo que hizo posible llegarmos en 2017 para 2018 y llevar al mercado una operación como esa, ¿no? De una startup, su mercado de capital, involucrando a private bank. Lo que fue posible fueron los dos años anteriores que trabajamos mucho calificando la operación de vivienda y toda la parte de gestión, el management, su equipo, su eficiencia. Después, cómo trabajar la cuestión de riesgo, trabajar, entender con un concepto de microfinanzas, cómo llegar a esa población y cómo viabilizar la concesión de crédito. Cómo governance tenía que estar estructurada para llegar de una forma más interesante al mercado. Y claro, lo más importante de todo es la parte de ese market fit, no encontrar quién es el cliente llave, cuál es el storytelling que está por detrás de eso. Porque con esos cuatro elementos, un proyecto se hace más bankable y a partir de ahí se hace más fácil dialogar con el mundo financiero de un lado. Y por otro lado, hacer esa convergencia con los inversionistas sociales porque la temática de apalancar el impacto con el mismo valor, el mismo capital, suena muy bien cuando estamos hablando de operaciones realmente impactantes como vivienda, ¿no? Lo que aprendimos es que para una primera operación, bueno, llevamos casi 12, 14 meses para hacerla posible. Hoy la haríamos en 4 o 5 meses por todo lo que aprendimos. Pero el elemento central y el reto más grande, digamos así, fue hacer con que los diferentes actores estuvieran realmente comprendiendo la operación, interesados en trabajar juntos. O sea, una temática mucho más cultural que técnica, digamos así, ¿no? Ese fue nuestro principal hecho de aprendizaje, o sea, que Blended también es una cuestión cultural muy importante, ¿no? Porque saben ustedes que, bueno, cuando ponemos aquí a un private bank, aquí a una fundación, aquí a una startup, o sea, no es simple la conversación. Entonces, aprender a hacer ese diálogo, a tener un propósito común y a traducir para cada uno de ellos de forma a que estén ok para seguir adelante, exige una competencia, exige una capacidad de interacción al mismo tiempo técnica, al mismo tiempo social, al mismo tiempo cultural, muy importante. Y ese me parece un elemento central de la temática Blended, no solamente la temática financiera. Y bueno, al fin, para finalizar aquí, vivienda todavía no hace una mensuración o una medición profunda de impacto, pero los cuatro temas centrales que aparecen en los estudios previos apuntan un incremento, se eleva mucho la autoestima de la familia, seguramente. La parte de educación, porque calificas el ambiente para que los hijos puedan estudiar de una forma más concentrada y mejor. La capacidad de sociabilidad entre las familias, porque se invitan a la casa, no tienen más vergüenza de sus casas y entonces se eleva esa cuestión. Y claro, la salud es un tema central porque tienes más ventilación, más luz, menos, se me escapa la palabra, en Brasil se dice mofo, no sé cómo se dice, humedad, ¿no? Viendo su humedad en las habitaciones. Y entonces esos cuatro pilares son los temas centrales que empiezan a aparecer como críticos del impacto generado en el campo. Y con un minuto de retrasado, finalizo aquí y dejo para hablaros más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Y también quiero aprovechar para agradecerles a Marco y a Paulo por hablar en español. Para nosotros, en Latino Impacto, nos tenemos el compromiso de hablar más en portugués, no futuro. Ahora seguimos con Juan Diego, quien nos va a presentar todo el tema del macro proyecto de viviendas de la Fundación Santo Domingo. Buenos días, ¿cómo están? Juan David, ¿me confirma si pueden ver mi pantalla? Me confirmo, perfecto. ¿Y está pasando la presentación? Yes, exactamente. Ok. Me pasa constantemente que empiezo a hablar y hago una gran introducción y estoy en la diapositiva de 15 y sigo todos en la primera. Acá vemos que sí está pasando. Pues estás en la primera, pero ¿y qué pasaste ahorita? Dale. Gracias. Pues yo vengo a contarles un poco nuestra experiencia con los macro proyectos de vivienda de interés social en Colombia. Primero, pues, ¿quiénes somos nosotros en la Fundación? Nosotros somos una fundación familiar que tenemos ya más de 60 años trabajando por el desarrollo de Colombia. Nuestro propósito superior es buscar que más personas en Colombia puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de este un país más sostenible y equitativo. Y eso se fundamenta en que nosotros quisiéramos dar oportunidades para que las personas puedan desarrollarse. Más allá de la filosofía tradicional de filantropía, nosotros quisiéramos que las personas tengan oportunidades. Y creemos que en Colombia, a partir de las oportunidades, podemos nivelar el campo para que todos nos desarrollemos. Y eso lo hacemos a partir de cuatro líneas estratégicas. Una de educación, donde trabajamos temas de toda la trayectoria educativa, desde la primera infancia hasta temas de educación superior. En temas de medio ambiente, donde quizás seamos uno de los donantes más relevantes en el país, principalmente en temas de ecosistemas. Aunque también trabajamos en temas de conservación del agua y de ciudades sostenibles. En temas de salud y particularmente para el COVID-19, pues hemos desplegado unas estrategias importantes y tal vez la donación también más grande que ha hecho alguna entidad privada en el país para atender la pandemia. Y por último, tenemos una línea de desarrollo territorial, que es en donde hacemos nuestra operación más directa. Que es un poco en donde vamos a hablar el día de hoy. Y esto se basa en dos macroproyectos de vivienda. Y la génesis de esto es que en el año 2005-2006, la Fundación estaba buscando alternativas para sus inversiones y entender las necesidades del país. Y en ese momento identificamos particularmente en la costa atlántica una necesidad muy grande de vivienda, tanto por déficit cuantitativo como cualitativo. Las condiciones de vivienda precarias en estas ciudades, sobre todo para los estratos menos favorecidos. Y también una cantidad de necesidades en términos de vivienda no existente para las familias. Y ahí decidimos trabajar en conjunto con el gobierno nacional en impulsar unos programas para la creación de habilitación de terrenos que permitieran desarrollar vivienda social en diferentes ciudades del país. En su momento se hicieron proyectos en todo el país y nosotros nos concentramos particularmente en la costa atlántica con dos macroproyectos. Uno que es Villas de San Pablo y otro Ciudad del Bicentenario, Villas de San Pablo en Barranquilla, donde tenemos el potencial de hacer unas 18.000 viviendas en unas 130 hectáreas de tierra que habilitamos. En este momento ya hemos hecho un poco más de 2.000 de estas 18.000 viviendas y lo que buscamos es, en conjunto con otros desarrollos colindantes que tenemos, hacer una gran pieza de vivienda de unas 50.000 unidades que prácticamente termine con el déficit habitacional de la ciudad. Mientras que en Cartagena tenemos, estamos realizando nosotros mismos el proyecto de vivienda de interés social más grande del país con un potencial de hasta 60.000 viviendas, aunque posiblemente hagamos muchas menos, del orden de 45.000, de las cuales ya hemos hecho más de 4.000 y tenemos una población superior a los 16.000 habitantes. Ahora, ¿qué es lo que apuntamos nosotros? A que estos proyectos estén ubicados en lugares estratégicos de la ciudad. En Barranquilla nosotros estamos, como les decía, rodeados de una gran pieza de desarrollo urbano de unas 50.000 viviendas y en todo el corazón del desarrollo de la vivienda social en la zona oriental de la ciudad. Mientras que en Cartagena nos encontramos en la salida suroriental de Cartagena, en el sector de Bayunca, en una zona donde está el único terreno de expansión de vivienda social de la ciudad. Cartagena ha sufrido unos temas de gobernabilidad en los últimos 10 años, que ha llevado a que el POD no se remueve y como no se ha renovado, pues se ha vuelto que prácticamente el único lugar de expansión que queda en las ciudades es Ciudad del Bicentenario para este tipo de viviendas. ¿Pero qué es lo que nos diferencia? Nos diferencia es que nosotros pensamos que la vivienda no es suficiente como solución para una familia, que una familia necesita más que una vivienda, un proyecto de vida. Ese proyecto de vida lo construimos a partir de tres ejes fundamentales, un eje de desarrollo urbano donde pensamos que las ciudades deben ser ciudades de 20 minutos donde las personas encuentren todo lo que necesitan a 20 minutos caminando desde su casa. Eso quiere decir que encuentren el colegio de sus hijos, el centro de salud, el parque para la recreación, el lugar del comercio para comprar sus cosas e incluso, idealmente, que un porcentaje muy importante de la población encuentre su propio empleo a 20 minutos caminando desde su casa. Porque en Colombia cada vez más las ciudades son grandes, en este caso Cartagena y Barranquilla son ciudades de más de un millón de habitantes, donde los tiempos de desplazamiento y tráfico en transporte público se vuelven incluso más de una hora para una familia. Pues pensamos que es un tiempo que se puede disfrutar con su familia en vez de estarlo gastando en transporte público y es una apuesta que hacemos en el desarrollo urbano. Luego tenemos, creemos que con eso y con todo este entorno nosotros ya construimos hábitat, entonces no es solamente una vivienda, sino que ya pasamos de la vivienda al hábitat, pero creemos que el hábitat tampoco es suficiente porque finalmente nosotros requerimos de adaptarnos a nuestro entorno y vivir en comunidad. Y tenemos toda una plataforma de desarrollo comunitario para construir todo el tejido social que se requiere y que las personas se adapten a sus entornos. En estos proyectos que tenemos aquí, en estos proyectos que creemos son para todos, pues tenemos población que ha llegado desplazada por eventos sociales, desplazada por eventos naturales, compradores de vivienda, personas que tienen vivienda gratuita, estratos desde el 1 hasta el 3, que en Colombia eso es la clase más baja hasta una clase media. Entonces tenemos una variedad poblacional muy amplia y lo que quisiéramos es que toda esta comunidad se pueda integrar y para eso tenemos toda una plataforma de programas comunitarios. Y con eso pasamos del hábitat a la comunidad. Pero aún así no es suficiente porque una dificultad que se encuentra y estudiando casos internacionales, y los colegas de México lo tendrán muy claro, los desarrollos que se han hecho de ciudad que no necesariamente quedan en el centro de las ciudades, enfrentan el reto de que las personas después los abandonen porque no encuentran suficientes oportunidades para desarrollar su vida allá, desde el punto de vista tanto de la oferta de ciudad como de la posibilidad de generación de ingresos. En ese sentido nosotros también ponemos una plataforma de desarrollo económico al servicio de estas comunidades para que puedan generar ingresos y ubicarse tanto laboralmente como creación de empresas. Y en este sentido ya se completa ese círculo de la vivienda al hábitat, del hábitat a una comunidad y de una comunidad a un proyecto de vida que finalmente es lo que promovemos. Entonces no se trata, como les decía, de vender viviendas, sino de hacer proyectos de vida con las personas. Y para esto ha sido clave el involucramiento de tres actores. El primer actor es la fundación, pero más que la fundación, pensar en el sector privado. Otro es el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda y las alcaldías locales tanto de Cartagena como Barranquilla. Entonces aquí hemos hecho una mezcla de fuentes de financiación de estas tres fuentes, una fuente privada, una fuente pública, pero pública tanto local como nacional. Donde la fundación aportó los terrenos y ha aportado una gran cantidad de inversión para el desarrollo. Y los locales han aportado principalmente subsidios y construcción de algunas cargas generales, cargas generales entiéndanse como algunas vías principales. Y eso todo lo hemos regulado a través de unos fideicomisos, uno para cada uno de los macro proyectos. Y desde esos fideicomisos derivamos una estructura adicional de financiación donde ese fideicomiso aporta recursos aportados anteriormente por estos tres a una mezcla de recursos de otros actores que llegan. Entonces también llegan otros actores privados a realizar inversiones que se mezclan con las inversiones de este fideicomiso y permiten que al final del día haya un retorno para el fideicomiso, un retorno para la fundación Santo Domingo, un retorno para el privado inversionista en la construcción de las viviendas o los colegios o el equipamiento que deseemos hacer. Y que al final esto se redunda en beneficiarios integrales. Esto todo está enmarcado en que nosotros como fundación somos tanto inversionistas como gerentes integrales del macro proyecto y también desplegamos programas sociales. Nosotros al ser una entidad sin el mismo lucro, la mayoría de los de los réditos que dejan los macro proyectos los invertimos de nuevo en programas sociales que hacemos tanto al interior como al exterior de los macro proyectos. Las categorías de inversiones, digamos ahora en Barranquilla hemos invertido más de 120 mil millones de pesos en total y en Cartagena más de 200 mil y estas inversiones han llegado, como les decía, de estas fuentes, unas inversiones directas que hace la fundación, otras que hace el fideicomiso con recursos de gobierno nacional y de la fundación y de gobierno local. Algunas inversiones incluso que se apalancan directamente de gobierno locales o nacionales. Entonces hay casos para hacer colegios en que se hace una inversión directa de gobierno nacional que apalanca un poquito el fideicomiso y la fundación hace la estructuración y el seguimiento. Hay otras inversiones de privados que dejan el lucro para estos tanto en proyectos de vivienda como de equipamiento como de comercio. Y los constructores más grandes y renomados del país se encuentran trabajando con nosotros y ellos han tenido, digamos, réditos competitivos con lo que tendrían en otros tipos de proyectos de vivienda o de infraestructura. Pero con un impacto social multiplicado que se apalanca en los recursos que ha invertido el gobierno nacional y en los recursos y la gestión que aporta la Fundación Santo Domingo en que se dé el impacto. Entonces es una forma y nosotros aspiramos a que los macro proyectos se vuelvan o sean y creemos que son un laboratorio de ciudad, pero también una plataforma de inversión donde hay la posibilidad de tener utilidades para privados, utilidades para inversionistas de impacto, pero siempre asegurarnos que el impacto que generan es superior a otras inversiones que podrían hacer estas personas, sobre todo los privados y los más tradicionales en desarrollo. Entonces es una plataforma muy interesante tanto para experimentar lo que se nos ocurra a nivel de sostenibilidad en una ciudad, desde servicios públicos sostenibles, elementos de construcción sostenible, manejo ambiental diferenciado, manejo de residuos sólidos. Tenemos una cantidad de programas que podría darme todo el día explicando que podemos probar y seguramente tenemos mucho más how not que know how y hemos aprendido mucho cómo no se hacen las cosas, pero para eso estamos. Creo que nuestro capital como inversionista tiene esa posibilidad de ser paciente y estar dispuesto a equivocarse para que cuando vengan inversionistas y que han venido inversionistas que buscan rédito, pues ya no se equivoquen y los tengan. Entonces somos un poco de eso, somos un laboratorio y queremos que sea un ejemplo replicable de las prácticas que funcionan, que como les decía, pues usualmente hay más que no, que las que sí, pero trabajamos en buscar y está bien que nos equivoquemos nosotros para que mostremos cuál es el camino. Desde el punto de vista social, pues tenemos un sistema de planos vivos donde tenemos un entendimiento muy profundo de toda la comunidad para entender que para eso son sus necesidades y eso nos permite hacer una cantidad de incidencia pública que nos lleve al fortalecimiento de las organizaciones sociales y locales de base para que sus derechos sean velados y sean respondidos por las autoridades. Eso es muy importante porque nos permite después que todo nuestro programa de acompañamiento social que comienza desde antes que la persona viva en el macro proyecto, conociendo su comunidad y entendiendo cómo funcionan las cosas hasta cinco o seis años después de que están viviendo en el lugar. Nos acompañamos para asegurar su vinculación y su adaptación a su entorno y convivencia y luego pues toda nuestra plataforma económica en la que por un lado trabajamos en la empleabilidad y hacemos formación a la medida con compañías de las ciudades. Entonces, cualquier compañía de Barranquilla, Cartagena o sus alrededores que tenga una necesidad de empleabilidad, nosotros hacemos formación a la medida en nuestras comunidades, formación en habilidades socioemocionales y habilidades blandas para que puedan aplicar a estas ofertas de empleo. Hemos tenido ya más de 1.200 empleados generados dentro de estas comunidades a partir de estos programas. Tenemos unos programas de proyectos productivos donde montamos empresas sociales dentro de los macro proyectos a cargo de que apoyamos nosotros con inversión. Entonces, podría ser cada uno de estos proyectos podría ser un caso adicional que revisáramos de un taller de confección que hicimos, una serie de cultivos urbanos que estamos trabajando, cultivos de lechugas hidropóricas que hicimos y lastimosamente fallamos, pero tenemos varios proyectos individuales que vamos creando con el fin de que sean empresas sociales y generen créditos para las comunidades. Y por último, tenemos toda la plataforma de financiamiento y fortalecimiento empresarial para incentivar la innovación, el emprendimiento y la financiación de microempresarios para su crecimiento. Por último, pues un poco los impactos, más de 18.000 personas se han beneficiado de estos programas, un tercio de las familias beneficiadas se encuentran en progresa monetaria extrema. Entonces, estamos mostrando que en Colombia no es necesario, o sea, incluso siendo pobre monetario extremo, es posible tener unas condiciones de vida dignas. Pensamos que el urbanismo y la vivienda no deberían tener estrato y que las personas deben tener la posibilidad de disfrutar de todas las condiciones que requieren de vida independientemente de su estrato y con estas personas creo que lo hemos logrado. En términos de desarrollo comunitario, pues estas son comunidades empoderadas que han logrado una cantidad de exigencias en sus derechos y además en desarrollo económico, pues 55 negocios hemos fortalecido, hemos tenido más de 1.400 personas formadas, 1.000 personas graduadas en habilidades socioemocionales, formación a la medida, hemos generado 1.300 empleos, 250 empresas en las ciudades que se han vinculado y ahorita tenemos un taller de confección operando, pues que ha sido un gran orgullo porque hicimos una gran cantidad de elementos para la pandemia dentro de nuestras propias comunidades, entonces no solo apoyamos la emergencia de salud, sino también un poco la reactivación económica de nuestras comunidades. Eso es un poco lo que estamos haciendo y como les decía, pues es un gran mundo adentro y una plataforma para inventarnos muchas cosas que son bienvenidos todos los que quieran sumar. Muchísimas gracias, Juan Diego. Y sí, la verdad, pues, conociendo el proyecto sé que es magnífico y la verdad lo que se logra es bastante interesante. Te deja a ti como con un guau. Y ya para cerrar, pues vamos a terminar con Paulo Bonet de Gerdau, que nos va a contar de todo este tema de la alianza de la Babita Saúl. Bueno, creo que ya están en mi pantalla, ¿no? Perfecto. Gracias, Juan. Bueno, antes de todo, gracias a Juan David y a Greta por la invitación de estar con ustedes hoy y poder compartir un poco más el trabajo de la coalición de habitación que hicimos en Brasil, que empezamos hace tres años. Y también un gusto estar acá con Juan Diego y con Marco. Marco, que tenemos otros temas juntos, como el proyecto Soma de Alquiler Social en São Paulo, un proyecto también de innovación de Didamon. Y también un otro diseño que estamos haciendo, algo similar como el patrimonio hoy de Cemex. Estamos evaluando hacer algo en Brasil y GINOMO también está haciendo parte de este diseño y evaluando cómo podemos implementar un proyecto de reformas en Brasil en larga escala con una meta de 10 años junto a los objetivos de 2030. Pero bueno, yo trabajo en Gerdau. Gerdau es una empresa brasileña de acero, una de las mayores productoras de acero en el continente americano. Tenemos operaciones de Uruguay hasta Canadá, incluso en Colombia también, donde está Juan Diego. Y nosotros empezamos a evaluar todas las acciones que hicimos antes como responsabilidad social, pero mucho más de acciones externas a la compañía. Y en este proceso, en 2017 para 2018, evaluamos que nuestro enfoque no estaba alineado con el negocio de la compañía. Y haciendo este proceso de revisión y creando una nueva estrategia de actuación, evaluamos que el tema de habitación, así como reciclaje, son dos temáticas que están totalmente conectadas a nuestro producto. Nosotros somos el mejor reciclador de chatarra de Américas y somos también, nuestros clientes están básicamente conectados con la construcción civil. Cuando buscamos los desafíos sociales para estas dos temáticas, comprendemos que hacía sentido trabajar con estos dos temas. Y además de esto, el emprendedorismo, que es una pauta para nosotros muy conectada con nuestro ADN. Y es lo que transformó Gerdau, una compañía de una ciudad, una capital al sur de Brasil, una multinacional que es hoy, 120 años después, una de las pocas compañías de más de 100 años en Latinoamérica. Y entonces, bueno, por eso evaluamos en 2017 cómo podemos trabajar esta temática de habitación. Y un ejemplo que Marco estaba diciendo de vivienda, y el ejemplo de vivienda en Brasil es increíble y una referencia para todos. Pero cuando buscamos una solución de transformación en Brasil, por un país, una geografía continental, con más de 40 millones de brasileños, de familias brasileñas, necesitando de mejorías en la calidad de las habitaciones, evaluamos que tiene que ser algo, una innovación y tiene que tener escalabilidad. Y entonces, lo que nos preguntamos fue, ¿podemos replicar el modelo de vivienda? O sea, fomentar que más viviendas van a surgir en Brasil y que tenemos un ejército de viviendas espalhadas por el país y que pueden hacer estos cambios. Por eso, diseñamos junto con Artemisia, una aceleradora de negocios de impacto en Brasil, e invitamos otras empresas de la construcción civil. Entonces, tenemos una cementera que es Votorantín, tenemos Chigre que trabaja con la parte de plásticos para tubulaciones, y Veracite que trabaja con químicos de impermeabilización. Junto con ellos, creamos esta coalición de habitación que tenemos este objetivo de fomentar emprendedores de impacto en Brasil que van a generar estas transformaciones sociales. O sea, al revés de investir en un proyecto social, una ONG, una persona, un actor específicamente, nuestro objetivo es fomentar todos los años un grupo de emprendedores que van a generar estos impactos que necesitamos y esta transformación social en Brasil. Básicamente, tenemos estos dos pilares estratégicos, donde nuestra idea es la creación y fomento de estos negocios de impacto, y por otro lado, también generar sensibilización y conocimiento a la sociedad. En 2018, y la última pantalla de mi presentación tiene más detalles, hicimos un estudio, una tesis, del contexto de habitación en Brasil. Fue, tal vez, el segundo o tercer estudio hecho en el país, que no fue publicado por el gobierno, pero sí por una organización independiente, intentando traer este diagnóstico de cómo está en nuestro país en el contexto habitacional y también evaluando las soluciones para estos desafíos. Entonces, básicamente, este pilar es cómo vamos a generar conocimiento, información, y traer el tema de la habitación y ciudades sustentables para el debate público. Entonces, estos son los dos pilares que decidimos trabajar. Acá, como estaba diciendo antes, tenemos estos aliados de la industria, pero entendemos que para hacer estos cambios, tenemos que hacer una coalición cada vez más mezclada. Por eso tenemos vivienda, como Marco estaba presentando el caso, como un aliado en negocio de impacto. Tenemos organizaciones sociales como Habitat para la Humanidad, que es una ONG muy conocida. Artemisia, que hace este trabajo de aceleración. Y dos entidades que trabajan mucho más con el conocimiento, la parte técnica y el número de personas involucradas, que es el Consejo Brasileño de Arquitectura, que trabaja con más de 150.000 personas de la construcción civil. Y un banco público, que en Brasil llamamos de caixa, es el mayor banco del país público, y que es responsable por las políticas públicas de habitación en Brasil. Entonces, cuando involucramos el banco, estamos trayendo las personas, los expertos del banco, y las personas que están sugeriendo mejorías o nuevas políticas públicas para el tema de habitación. Por eso que tenemos el nombre de Lab de Habitación, pero en verdad tenemos mucho más este espíritu de una coalición, de actores que quieren trabajar juntos para cambiar el escenario de la habitación en Brasil. Bueno, acá de una manera muy simple es la parte de nuestra estrategia, pero es cómo que podemos sensibilizar a más personas para el tema de la vivienda, buscar estos negocios que van a generar estas transformaciones. Tenemos el programa de aceleración, que es el concepto base de Lab de Habitación, que es por seis meses hacemos una aceleración de corta duración. Los mejores negocios tienen tres meses más de soporte de mentoría y también una inversión, una donación, en verdad, para poder tener este cuarto elemento, que es la parte de tracción, de crecimiento. Entonces, normalmente nuestras organizaciones aceleradas son que llamamos de early stage, o sea, no tienen una atracción, no son scale-ups, no tienen más de un millón de reales de renta o de venta en un año, pero tiene que ser un negocio social, no puede ser una organización no gubernamental. Por eso es muy común encontrar en nuestros procesos de selección muchas ONGs intentando hacer parte de Lab, incluso por las conexiones, pero también por la metodología de desarrollo de los emprendedores. Pero para nosotros es importante que tenga esta visión de negocio, que es un negocio de impacto. Bueno, acá son las temáticas que trabajamos, o sea, todos los negocios que pasan por el Lab, tienen que estar alineados con por lo menos uno de los temas que están acá. Entonces, hablamos de la parte de calidad. En Brasil sabemos que hay un déficit de número de moradillas, pero tres o cuatro veces mayor el déficit calitativo, o sea, tenemos habitaciones con una condición muy precaria, básicamente, que no atiende los requisitos mínimos de salud. La parte de crédito, que para nosotros sigue siendo un desafío encontrar emprendedores de esta temática. La parte de renovación, calificación de personas, agua y saneamiento, innovación, energía, la gestión de estos condominios populares. Entonces, ustedes deben ter escuchado que el gobierno de Brasil tiene, tal vez, un poco más de 10 años, un proyecto llamado Mi Casa Mi Vida, que ha construido más de 6 millones de habitaciones en Brasil. Pero ellos no tuvieron la preocupación de trabajar esta socialización, o sea, poner mucha gente que vivía en una casa, viviendo en una habitación, en un edificio, y cómo que ellos van a vivir juntos, compartir costos colectivos, o la cuestión de sociabilidad, de tener un vecino. Entonces, esta parte de gestión de condominios es una temática nueva también. La regularización de las tierras, también esta es una temática que fue añadida a nuestro lab hace poco, porque en Brasil también tenemos el contexto de las favelas, y que básicamente casi todas no tienen una regularización, no tienen el título de propiedad. Y viven en esta situación de vulnerabilidad porque puede hacer un movimiento del gobierno y sacar las presiones de estas regiones. Y por último, la parte de infraestructura pública, del espacio público. Algunos números para compartir con ustedes. Entonces, tuvimos... Estos números son de los últimos tres años que hicimos la coalición. Entonces, tienen la parte de comunicación a la parte de la derecha. Y a la izquierda son los negocios que fueron analizados. La parte de todos los negocios son operativos, o sea, no son ideas. Tienen la parte comercial en marcha. Y un crecimiento mensual en la cartera de clientes de ellos de 81%. Y esta parte de inversión recibida, fueron inversiones recibidas después de la aceleración. Todos los negocios tienen la posibilidad de tener conexión con inversionistas. Incluso algunos inversionistas del lab, las empresas, son inversionistas de ellos. Pero tenemos ahí prácticamente 5 millones de reales de inversiones. Y otro número, solo también para tener una dimensión de este desafío de un país que tiene una dimensión continental. Que intentamos mantener siempre la participación de las 5 regiones del país. Y también intentando atraer una diversidad. Sabemos que la población brasileña, la mayoría son mujeres. La mayoría son de negros o pardos. Y mismo así, cuando evaluamos los emprendedores en Brasil, esta diversidad no está refletida en los negocios. Entonces, acá tuvimos la preocupación de mantener también esta diversidad. No solo geográfica, pero también de mujeres y de negros y pardos. Por eso tenemos estos números que para nosotros son muy importantes. Entonces, y por último, solo para también una invitación, hicimos esta tesis de habitación. Está en portugués, pero es libre. Está abierto en el sitio de Artemisia. Que es como una fotografía del escenario de Brasil para habitación. Fue hecho en 2019. Y la idea es que hasta el fin de este año debemos tener una publicación no tan completa, pero con análisis del impacto de la COVID, de la pandemia, en el contexto habitacional para la población de baja renta en Brasil. Sí, entonces, esta es una manera también de traer la pauta y hacer este debate público y ayudar a otros emprendedores que tengan un negocio de tener más informaciones, más datos que en Brasil, así como otros países de América Latina, tenemos un problema de ausencia de información pública y por veces los datos no son actualizados. Eso para crear un negocio o tener una estrategia de actuación es muy difícil. Bueno, creo que eso fue un retorno para ti, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante, la verdad. Y pues nada, ya les agradezco a los tres y pues invito a todas las personas que quisieran hacer una pregunta, ya sea a Pablo, a Marco o a Juan Diego, a participar, obviamente, con sus dudas y preguntas sobre este tema tan interesante de desarrollo de comunidades sostenibles y vivienda también sostenible. No sé si quieran mejor escribir por el chat y yo hago la pregunta o pues obviamente si quieren también pueden desbloquear su micrófono y hacerla. Yo tengo una pregunta para Pablo. Marco nos contaba que el reto más importante que ellos han tenido en el alineamiento entre los intereses de la banca privada y los inversionistas y el entendimiento de la figura del tema cultural. En el caso de ustedes que tuvieron tantos actores, tantas compañías, ¿cómo se logró alinear ese interés de una inversión colectiva para la selección de estas compañías? Gracias, Juan. Este punto fue y sigue siendo un desafío para nosotros. Incluso tenemos un proceso de revisión de la gobernabilidad de este grupo porque tenemos cuatro empresas que tienen, tal vez, valores y culturas muy similares, pero al final del día con objetivos no tan similares. Tenemos una preocupación que nuestro valor central es generar soporte a los negocios de impacto en Brasil, no es generar nuevos negocios para nuestras compañías. Entonces, si va a generar un posible aliado de negocio, tiene que ser un nuevo objetivo secundario. Este alineamiento fue fundamental. Y cuando empezamos un año, que tenemos la primera reunión del año para alineamiento, traemos eso. Nuestro objetivo central es fomentar negocios de impacto para habitación de baja renta en Brasil. Cualquier oportunidad de negocio, hacer más ventas para una parte de la población, debe ser un objetivo secundario. Y los actores públicos, incluso ahora, por ejemplo, tenemos muchas organizaciones pediendo para ser parte de la coordinación. Entonces, por eso, creamos como clústeres en la gobernabilidad, quiénes son los fundadores que van a mantener esta estrategia y quiénes son los aliados que por veces pueden hacer inversión, pueden ser solamente un soporte técnico y garantizar que no tenemos este tipo de conflicto en nuestra misión. Un punto clave para nosotros también fue decir, no queremos inversión pública. Por eso, nuestros aliados públicos, con todo respecto a las entidades públicas, son bienvenidos con conocimiento y voluntariado como mentores. Pero para ser un poco más fácil de hacer esta gestión, definimos que no tenemos recursos públicos del banco, del gobierno, del consejo. No, solamente la parte más de conocimiento y mentorías. No, no, Marco, es que yo les había pedido también a Juan Diego que formularan unas preguntas que les harían a sus copanelistas. Entonces, si quieres, dale, Marco, perdóname por interrumpirte. Bueno, no sé, a Juan Diego, Juan, me gustaría saber cómo ven ustedes cuál es el reto para el tema de la escalabilidad, ¿no? O sea, cómo ven con la experiencia que ya tienen y lo que aprendieron, qué sería necesario para multiplicar por cinco o diez veces este proyecto que ya está también hecho en los territorios que están actuando ustedes. Yo creería que, digamos que desde el punto de vista de hacer viviendas, ese reto está resuelto. La clave está en que la oferta de ciudad llegue a los territorios. Entonces, que se hagan los colegios, que se hagan los hospitales, que se hagan los centros infantiles. Y ahí en Colombia hay un cuello de botella en el que estamos trabajando a términos normativos. Y es que esos son lugares principalmente públicos. Entonces, tenemos que encontrar, y el país ha avanzado en eso, pero creo que todavía hay un camino en que se puedan hacer más y mejores co-inversiones privadas en infraestructura pública que permita que se escale más rápido esa parte. Yo creo que ese es el principal cuello de botella, porque desde el punto de vista de habilitación de tierra y de construcción de vivienda, creo que el país ha avanzado mucho y tiene una velocidad muy buena para complementarlo. Creo que la Secretaría está ahí en encontrar mejores posibilidades de asociación público-privada para que las infraestructuras se hagan más ágiles. Además, ha sido como el principal limitante, digamos, freno en nuestro desarrollo. Ese ha sido el principal reto que hemos tenido nosotros. Gracias. Gracias. Y no sé, Pablo, si quieres también cerrar antes de abrir con tu pregunta. Ahí va. Ah, sí. De Carolina, ¿no? Mira, sí, hay una pregunta de Carolina para ti. ¿Cómo manejar el desafío de escalar sin apoyo público? Sí. Bueno, gracias, Carolina. Este desafío fue... Mira, el último número que yo tengo en Brasil del déficit cualitativo son 28 millones de familias, ¿sí? Cada familia hay entre dos a cuatro personas. O sea, son personas que tienen una habitación, pero sin condición mínima de salud o riesgo donde está la posición de la habitación y todo. Y normalmente las políticas públicas en Brasil han sido de construcción de nuevas moradillas. Pero el problema es que las construcciones son lejos del centro urbano. O sea, las personas no quieren tener que pagar un tren, un autobús y dos horas para ir y volver de trabajo todo el día. Entonces, tienen esta prioridad, por ejemplo, de vivir informalmente en el centro de la ciudad de lo que vivir lejos. Incluso por eso que Marco tiene un proyecto increíble que es el Soma, que es una idea, una innovación para resolver este problema. Pero en la parte de escala, lo que evaluamos fue si podemos acelerar 15 emprendedores por año y cada emprendedor salir de 5 para 10 familias beneficiadas, estamos hablando de beneficiar 150 familias por año en cada aceleración. Entonces, esta es una manera que evaluamos de hacer escala. O sea, en 3 años trabajamos con más o menos 45, 48 emprendedores. Si cada uno trabaja con 10 familias por año, son 500 familias por año que estamos impactando y esto va a seguir generando este contexto y monitoreamos a estos emprendedores. Entonces, la parte de escala para nosotros está en fomentar a estos emprendedores y hoy nuestro entendimiento con el poder público es que necesitamos que ellos ayuden con las políticas públicas, o sea, las leyes y el acceso a crédito para que estos emprendedores puedan seguir creciendo sus negocios. Es mucho más en el sentido de cómo crear mecanismos públicos que favorecen esta escalabilidad. Hay proyectos como Mi Casa Mi Vida, ahora el Casa Verde Amarillo, pero que están más enfocados en la construcción. Lo que nosotros gustaría, pues estamos hablando con el gobierno, es cómo crear mecanismos de alquiler social o de reforma de habitaciones. Y ahí sí, el gobierno va a ayudar mucho más en esta escalabilidad. Por veces, hay demanda, pero hay dificultad de acceso a crédito. Y por eso creemos que las políticas públicas pueden ayudar en este sentido. Muchas gracias. ¿Puedo, Carolina, puedo complementar con un punto porque me parece interesante ese tema? Si nosotros aportamos también una mirada de esos de esos arquétipos o de esas arquitecturas de blended finance, ahí hay algo muy potente, ¿no? Porque, mira, en el caso de vivienda, nosotros estamos hablando de cinco millones reales, menos de dos millones de dólares a la época que generan en el periodo de diez años que es el tiempo de ese título, la posibilidad de cuarenta millones de reales de solución. O sea, si estuviéramos hablando de cien millones de dólares que no es mucha plata cuando hablamos en términos de mercado, estaríamos posiblemente hablando de veinte veces ese valor. O sea, aquí me parece muy importante pensar de esa forma porque muchas veces quedamos que, bueno, es mucha plata para el impacto que necesitamos y por lo que escucho aquí de los panelistas y mi experiencia, el tema está menos en la plata y porque hay soluciones de arquitectura financiera y hay también posibilidades de atraer inversionistas no necesariamente públicos, pero llegamos al punto de construir todas las cadenas, ¿no? O sea, como decía Juan Diego, como decía, o sea, preparar los emprendedores, tener el equipo urbano necesario para tornar atractiva las regiones y preparar una temática con una visión mucho más sistémica, entonces complementaría con esa visión, o sea, yo creo que es posible y muy potente la temática de 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 lo que sea para que el sector público pueda sumarse, pero quizás en un momento siguiente si no hay en un primer momento interés o capacidad de movilizar el actor público, depende de cada localidad, ¿no? Gracias, Marco. Gracias, Marco. Alan, también te quería hacer una pregunta, si quieres, dale, Alan. Hola, Marco, gracias por la intervención. No, quería preguntarte, pues, en el caso de ustedes es bastante único en el sentido que usualmente los inversionistas sociales, filántropos, reciben condiciones menos favorables que los privados. ¿Crees que esto fue como one shot y suerte de una otra forma o esperas que a futuro más proyectos puedan, digamos, tener esos mismos términos para los filántropos inversionistas sociales? Espero que no sea suerte, de verdad. Así que, no, yo creo que lo que vivimos en las negociaciones fue un poco de lo que compartía con ustedes, ¿no? O sea, fueron meses para que cada uno de los actores pudiera comprender efectivamente el impacto de su decisión, ¿no? Eso fue lo más interesante. Y cuando cuando mostramos la posibilidad de apalancar 15, 20 veces con un mismo real para las fundaciones, eso fue algo muy interesante. Y con suerte o con la calidad de la estructura, esa plata regresa. O sea, ese también es un punto muy interesante. El tema del interés, nosotros hicimos esa captación un poco abajo del benchmark de Brasil en ese momento para estructuras tradicionales, pero cómo fue posible generar esa cuota mesanín, eso quedó ok, porque el riesgo también estaba muy bajo para el capital comercial, ¿no? Entonces, me parece que es posible replicar, sí, incluso creo que es posible tener un interés hasta un poco mejor para las próximas estructuras. Eso es lo que siento en las conversaciones que tengo con los inversionistas a mercado y con los inversionistas sociales, o sea, hay una creciente probabilidad de inversión en proyectos de esa magnitud, de ese perfil, el tema, el tema, bueno, como está aquí Pablo hablando, o sea, ese tema está muy digamos caliente aquí en Brasil y creo que en Latinoamérica como un todo y la pandemia catalizó o aceleró ese proceso, entonces creo que podríamos salir tranquilamente de operaciones de 2 millones de dólares para 100 millones de dólares y hay plata para eso, hay posibilidad de hacer eso aquí. Muy interesante, una pregunta también que me mandan, desde Latinpacto, ¿cómo podemos aportar para que estos tres proyectos tan innovadores en temas de hábitat, vivienda y comunidades sostenibles para poblaciones se potencialicen? ¿Cuál rol ven ustedes tres que puede tener una red latinoamericana como Latinpacto en sus proyectos y en sus organizaciones? Yo veo como disculpa Marco No, dale, dale, después habla. Yo veo como dos líneas muy claras que Latinpacto ya ha empezado a apoyarnos, una es este compartir de conocimiento porque de lo que están haciendo Marco y Pablo me llevo que tenemos que tener una charla porque quisiera traerme un poquito de viviendo para acá y ver qué nos podemos inventar con ese tipo de modelos entonces creo que esa es una tarea importantísima que ya se está haciendo pero otra es que por lo menos en nuestro caso como les decía somos una plataforma de innovación y de inversión entonces nosotros tenemos espacio para hacer proyectos puntuales de inversión dentro de nuestros macro proyectos y sería muy interesante que la red entrara a ser parte de las inversiones eventualmente ahí vemos mucho valor gracias Juan Diego Marco sí bueno puedo hablar un poco más aquí desde Brasil conozco menos las otras regiones pero para esa primera operación por ejemplo una fundación que fue la que apoyó el proyecto al principio tuvo una actitud de coraje de innovación yo creo que eso es esencial porque si llegamos con más dos tres cuatro diez que son organizaciones que tienen una una posición de de lideranza una posición de liderazgo de que hacen influencia en ese en ese sector me parece me parece algo muy importante o sea como los institutos las fundaciones pueden también aprender a trabajar juntos en una temática que sea común con un propósito más alineado porque si viene una dos tres cuatro cinco ahí ya tenemos evidencias más fuertes de que es un movimiento y no apenas una escoja de una fundación o de un instituto pero de un sector entonces esa temática de awareness de conocimiento es esencial porque trae más conforto trae más seguridad pero tenemos que empezar a hacer o sea tenemos que platicar tenemos que tener ese coraje de ir al campo y bueno y si fallamos ok es parte del proceso me parece que eso es crítico bueno bueno puedo hablar en el contexto tal vez un poco más de brasil de la coalición pero la parte de aliados son muy bienvenidos si hace sentido para 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 el grupo de latin pacto tal vez hay tres puntos que son posibilidades para en un segundo momento aprofundarnos pero el tema de la red y tener estas conexiones no solo dentro de brasil pero con otros otros grupos en latino américa que podemos compartir conocimiento y aprender juntos esta parte de conocimiento de generación de conocimiento y y otra vez también traer conocimiento de fuera de brasil y otros casos que puede ayudar a la jornada de aceleración que tenemos creo que esta parte de red de conocimiento son dos elementos clave para nosotros y eventualmente los los emprendedores que pasan por nuestra aceleración ellos buscan inversionistas para seguir con sus negocios y ahí si como carolina ha preguntado buscar una escalabilidad entonces eventualmente hacer la conexión entre estos emprendedores con inversionistas puede ser también una tercera posibilidad muy interesante y muchas gracias a los tres por sus aportes y bueno yo no sé si alguien más tenga preguntas o podemos ir cerrando la sesión de hoy yo quería hacer una pregunta cogiendo el gancho de lo que dijo ahora marco bueno estamos trabajando en awareness y generación de conocimiento creo que los tres casos son súper innovadores y traen muchos aprendizajes pero lo que dijo marco por ejemplo respecto a o sea tenemos que ir más hacia la acción y hacer otros proyectos como como este por ejemplo tanto del caso de vivienda como los otros dos que están aquí qué ves tú o sea de perspectivas para cómo qué hacemos para en brasil sólo o sea para los que están de fuera el caso de vivienda es un éxito total todo el mundo habla de eso como una gran referencia en este tema de blended finance pero es casi como un tema un caso no es el único pero es como el más conocido y todos lo tienen como referencia y a mí o sea como y eso ya fue hace como dos o tres años cómo hacemos o tú que estás más en la operación de ese tipo de estructuras y más en la movilización de inversionistas como qué ves de perspectivas o si si es positivo o si estamos en un momento como cuáles son los ánimos sabes de tanto de potenciales o sea de creación de nuevas estructuras o cuáles son los retos para para eso bueno yo soy absolutamente optimista esperanzoso y bueno cuando vemos ese proyecto del app como lo presentó paulo me parece que es una evidencia de que estamos en en un proceso de desarrollo no claro que hay mucho por hacer pero la tendencia es positiva y más que positiva me parece la tendencia es creciente no o sea que más gente está interesada en aproximarse en participar en involucrarse y creo que no va a tardar mucho para un cambio hacia la acción yo creo que a medida que traigamos un poco más de estructura eso será posible este proyecto por ejemplo hablando de Brasil en el caso del app y en el caso que estamos trabajando ahora con Vivenda con Gerdau en territorios específicos que entran en esa temática del app es un ejemplo de la posibilidad de replicación de escalabilidad y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese es el tiempo también o sea para construir toda una cadena son de 5 a 10 años Vivenda empezó en 2015 claro que siempre queremos traer más velocidad por la necesidad que vemos en la sociedad y en el campo pero hay un tiempo para desarrollar cadenas con consistencia entonces tenemos que tener ese cuidado porque si aceleramos mucho lo que pasa es que dejamos para atrás algo importante que al fin puede generar un impacto negativo equilibrar ecualizar la velocidad con la calidad me parece esencial en ese proceso vale entonces a menos que alguien más tenga preguntas podemos ir cerrando nada primero que todo agradecerles mucho a Marco a Pablo y a Juan Diego por su tiempo les puse en el chat los enlaces a los estudios de caso de cada una de las organizaciones y pueden leer todos los otros estudios de caso que hicimos en este ejercicio interesante que lideró Alan y que queremos que sea como un banco vivo y que vaya creciendo con los estudios de caso de organizaciones innovadoras y exitosas en la región y nada muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias 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 Pablo muchas gracias excelente gracias gracias gracias